Mundo curioso, no podemos beber agua del mar debido a que el riñón no puede crear orina para concentraciones de sales mayores al 2%, el agua del mar tiene al menos 3% de sal, así que cuando es bebida el riñón tiene que usar el agua restante de nuestro cuerpo para diluir y absorber la sal extra. Por eso nos da más sed al beberla. Mundo curioso, escuchen bien, el nombre completo de Picasso era Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno Crispín Cristiano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Uff, lo dije. Mundo curioso. La tarea fue inventada por un profesor italiano llamado Roberto Nevilis y la creó en 1905 como una forma de castigo a los estudiantes. Mundo curioso. Algunos estudios han demostrado que los pesos libres de los gimnasios pueden llegar a tener mayor cantidad de bacterias que los inodoros. Mundo curioso. Mundo curioso. Se llama clinomanía al deseo de estar acostado en tu cama todo el día. Mundo curioso.